Jogadas de la semana Número 10, número 10, número 10 para todos ustedes Si llegamos al décimo programa, ya estamos en el episodio 10 Cuántas jugadas, cuántas cosas lindas han pasado por acá Sí, cuánta evolución ya este año siempre junto con Cial Penso Indumentaria Deportiva, Penso Cial Que nos regala esta hermosura de indumentaria Para todos ustedes que ganan las jugadas de la semana Esta semana arrancamos este lunes con 10 jugadas El gran ganador del viernes, del episodio número 9 Y ahora todos ya saben, todos ya saben de las novedades Todos ya saben que pueden mandar por WhatsApp el video Que pueden votar en Facebook, que pueden seguirnos en YouTube Lo único que les pido, lo único Que compartan el video para difundir la palabra Que suscríbanse al canal y nuestras redes sociales Y así yo puedo invadir la pantalla de tus dispositivos De tu celular, de qué más De tu tablet, de tu computadora todo el tiempo Tres veces a la semana acá cuando estés Dale, así que empecemos Empecemos con las jugadas número 10 Si esse abi es Nara 320 Lo gleich naquero Dem commercials Ah Perdón Tres veces Bet Si Abra Abra Vamos Gracias Abra Adiós Tres veces Abra 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 ¡Dale Santi! ¡Dale, dale! ¡Gol Santi! ¡Gol! ¡Dale Santi! ¡Dale, dale! ¡Gol Santi! ¡Gol! ¡Dale Santi! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!